Desencriptando este mensaje has accedido a la comunidad secreta Exilim Lab. Aquí encontrarás los secretos fotográficos mejor guardados. Escanea el código cada mil minutos y tendrás un Casio truco nuevo, porque las cámaras Casio te permiten viajar sin cargador y llegan a más de mil fotos de autonomía. Espectacular. Hoy vamos a aprender cómo hacer las mejores fotografías de paisajes. Lo primero que tenemos que saber es la ley del horizonte. Pondremos el horizonte en uno de los tercios, bien el superior o bien el inferior del encuadre. Es importantísimo que mantengamos el horizonte lo más recto posible. Nos podemos ayudar de una cuadrícula que podemos visualizar en nuestra Exilim en el menú, pestaña, rec, activar cuadrícula. Los elementos naturales tienen una importancia vital en nuestras fotografías de paisajes. Agua, cielo, importantísimo el cielo, tierra, incluso el fuego. Piensa que los elementos que tengamos en primer término, ya sean vegetales o no, potenciarán muchísimo la profundidad en nuestras fotografías de paisaje. Debes tener muy en cuenta la luz. Si tienes tiempo, utiliza la hora mágica. Ya sabes, atardeceres o amaneceres son maravillosos para hacer fotografías de paisaje. Recuerda estabilizar al máximo tu Exilim. Incluso activa el temporizador en la pestaña rec, disparador, auto. Eso sí, utiliza siempre gran angular. De esta manera podremos disfrutar de todo el paisaje que se presenta delante del objetivo de nuestra Exilim. Si sigues todos estos consejos, tus amigos te preguntarán cómo puedes hacer tan buenas fotos de paisajes. Así que ya sabes, lánzate a la naturaleza de Tarzán o Chita. Escanea el código cada mil minutos y tendrás un Casio Truco Nuevo. Porque las cámaras Casio te permiten viajar sin cargador y llegan a más de mil fotos de autonomía.